Me han preguntado por aquí, que a mí está personal, a quién veo más en el futuro acá como metida, entre Yukane Shio y Shindo Amane, güey, de que Shindo Amane, güey, porque creo que ella entendió perfectamente su papel, lo cual está súper peligroso y es pinche monstruo, güey, si lo entendió ahorita, imagínate a los 18, cabrón, y me puse así a buscar como ejemplos, güey, y hay muchas, hay muchas parejas que están muy divididas así de sellos, Entre la que tiene talento y entre la que es más famosa, güey, es un chingo, güey, hay un chingo de parejas que son así, güey, tengo así, las dos que me vienen a la punta de la lengua son Yuyogura y Kaori Shikara y los hermanos Uchida, güey, los hermanos Uchida, güey, así, porque si tú ves a Yuma Uchida cantar, te das cuenta de que el güey es mucho, mucho mejor cantante que Maya Uchida, pero mucho mejor cantante que Maya Uchida, güey, como controla la voz, güey, Pero las seiyus son más famosas, güey, o no tienen tanta vista en Japón, güey, como una seiyu más, como una seiyu femenina, güey, a Maya Uchida, güey, la quieren más, tiene más carrera, tiene más papeles, tiene más, incluso vista, güey, porque es este, porque es la adorable, porque, güey, tiene el doble de papeles que su hermano, güey. Sí es muy común, güey, ver que la pareja talentosa, de la pareja uno es talentosa y una es más adorable, güey, y normalmente triunfa la adorable, güey, me pasó con Kaori Shihara, recién lo estaba viendo, güey. Kaori Shihara y Uyogura formaron Uyogura durante un tiempo, güey, se separan, se separan, güey, y te das cuenta de que a nivel musical triunfó más Kaori Shihara, güey, porque Kaori Shihara canta, baila, actúa, hace lo que hace a solas, güey, y de manera seria y fuerte, pero Uyogura tiene muchos más papeles o tiene mucha más importancia en el mundo del anime porque su personaje es el adorable, es el abrazable, es linda, güey. Entonces, si tú comparas las canciones que ha sacado Uyogura y Kaori Shihara, o sea, desde que se separó Uyogura y Uyogura, güey, hay un mundo de diferencia. Las canciones de Uyogura son la vista de princesita, güey, son súper lindas, son súper adorables, y Kaori Shihara, güey, se ha presentado en eventos grandes, güey, con esas canciones, bailándolas y cantándolas seriamente, güey. De hecho, la canción de Mausama Retreat la cantó como por un año entero, güey, en distintos eventos, entonces es cuando dices, en eventos grandes, o sea, de esos eventos que se hacen una vez al año. Entonces es más común, güey, que pegue al personaje adorable, güey, y creo que va a pasar lo mismo con Shindu Amane y con Yukane Shio, güey, creo que Yukane Shio tiene el doble o el triple de talento probablemente de muchos músicos que me digas de ahí, güey. O sea, olvídate de Shindu Amane, güey, o sea, hablo de una Ibaina, hablo de una Aimi, hablo de una... Creo que Yukane Shio es un talento brutal, güey, pero brutal, un monstruoso, güey, pero no tiene tanto magnetismo como Shindu Amane, güey. ¿Por qué Shindu Amane? Uno de los puntos, güey, que más busca el japonés en lo Moe, güey, básicamente, son dos, güey, que es la novia o la hermanita menor, güey. Y Shindu Amane cumple lo de la hermanita menor sin problemas, güey. Tiene 16 años, güey, y ella lo aceptó, güey, o sea, ella lo tomó, o sea, de repente en un stream se puso a decir Oni Chan sin que nadie le dijera nada. ¿Por qué? Porque ya entendió su personaje, güey, o sea, ya entendió dónde está parada, güey. Entonces tiene 16, imagínate cuando cumpla 18, güey, la gente la empieza a ver. Es el personaje sumamente vendible, güey, pero no tengo ninguna duda, güey, de que en talento no se le acerca ni un poco a Nishio Yuka, güey, porque su voz, güey, tendrá desde la voz, güey, Nishio Yuka canta mil veces mejor, güey. Creo que a Nishio Yuka le va a ir mejor como músico, como cantante o como algo en lo musical, güey. Y Shindu Amane va a pegar en el tema anime, güey. Y yo creo que Shindu Amane, güey, como a los 18, 19, güey, tendría que dejar a Hibiki, güey, porque siento que Hibiki es una empresa buena para descubrir talentos jóvenes, güey, o talentos nuevos, pero siento que no los potencia, güey. Siento que muchas veces no los potencia, güey, o los acaba estancando, güey. Siento que iEnterprise podría ser buena agencia, güey. Pero creo que Shindu Amane sí, güey, creo que debería dejar a lo mejor Hibiki, güey, porque Hibiki descubre talentos muy buenos, güey, pero siento que a veces los estanca, güey. Porque como los mete tanto con Bushi Road, güey, y muchos programas de Bushi Road, creo que como empresa, güey, así ya de empezaste una carrera, hay que solventar, hay que... Creo que iEnterprise está súper fuerte en eso, güey. O sea, siento que tiene a las sellos que empezaron bien, güey, y que las llevó a un punto mucho mayor, güey, ¿sabes? Como que tuvieron cierto golpe de suerte y IEnterprise vio la sangre como tiburón, dijo, aquí hay éxito, acá hay sangre, acá podemos vender, güey, acá hay negocio. Y los tomó, güey, oíbes a Sakurayane, güey, como protagonistas a más no poder, güey, porque la acomodaron en personajes perfectos para ella, para su voz, güey. A Saori Onishi, güey, a Kaede Hondo, a Nanami Yamashita, güey. O sea, es cuando digo, güey, creo que ciertas sellos, creo que, creo que Kibiki es perfecto para encontrar talentos nuevos, pero creo que hasta cierto punto sí debería decirles, queremos transferirte, güey, como Saki Yuka, güey, creo.